Curiosidades y más presenta Odalis Ramírez confunde canción de Shakira y el video se viraliza. La conductora Odalis Ramírez de Cuéntamelo Ya confundió uno de los temas más famosos y emblemáticos de la cantante colombiana Shakira. Error que las redes sociales no perdonaron. El video del momento se viralizó. Durante una emisión del programa Cuéntamelo Ya, las conductoras hicieron un repaso de la exitosa carrera de la colombiana y de sus inicios artísticos, puesto que hoy en día es una de las artistas latinas más consolidadas a nivel internacional. Sin embargo, al hablar de la música de la cantautora Shakira, Odalis Ramírez se refirió a la canción Antología de Shakira, pero le cambió el nombre y la llamó Antropología, lo cual ocasionaron burlas en redes sociales. En el programa hice un repaso sobre los inicios de Shakira, ya que antes de cantar, la colombiana fue la protagonista de un melodrama en televisión que prefirió dejar para el olvido. Se trata de El Oasis, una serie de televisión colombiana producida en el año 1994, donde Shakira fue la estrella principal junto al actor Pedro Rendón. En algunas imágenes y videos de su participación en la telenovela El Oasis puede verse cómo Shakira lucía radicalmente distinta, ya que tenía el cabello largo y oscuro, un maquillaje de la época y cejas también oscuras. Odalis Ramírez comentó ante las cámaras del programa que la cantante colombiana mantuvo aquel aspecto cuando sacó un disco llamado Antropología. El pelo negrito lo tuvo todavía durante el disco de Antropología y luego en ciega, sordo, muda, se hizo como unas rastras, comentó la conductora. Ante este error, los internautas no dejaron pasar la oportunidad mediante burlas y memes, señalaron que desconocía la existencia del álbum Antropología de Shakira. Además, resaltaron que en realidad Odalis Ramírez se refería a la famosa canción Antología a la cual le cambió el nombre. Antología es una canción que está incluida en el álbum debut de estudio de Shakira, Pies descalzos de 1996, en el quinto sencillo del álbum y actualmente es una de las canciones más populares de la cantante, quien durante años ha mantenido un look con el cabello rubio y con sus característicos rizos largos. Sin embargo, la conductora Odalis Ramírez no es la única que se ha equivocado al mencionar los emblemáticos temas de Shakira, ya que la rapera Cardi B elogió el espectáculo que brindó la colombiana durante el medio tiempo del Super Bowl, pero le cambió el nombre a la canción Tonta Ciega Sordomuda. Faltó la que dice, buh, ciega sordomuda, con eso al público habría enloquecido, dijo la rapera cantando. ¿Qué te parecen los errores de Odalis Ramírez y Cardi B? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.